Música Soy Fátima Cuellar, tengo 19 años, estudio licenciatura en comunicación social En el deporte que más me he destacado es en el ajedrez Además, me encanta la gimnasia rítmica Música Y estoy muy orgullosa de representar a mi país, El Salvador, en el certamen Miss World 2017 Música 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 Música